El ministro del ambiente, Manuel Pulgar Vidal, rechazó que la empresa Doerran pretenda poner condiciones al Estado peruano, interponiendo demandas por todas partes. Manifestó que cualquier reestructuración pasa por la exigencia del cumplimiento de las obligaciones ambientales. Doerran tiene una obligación que cumplir, y esa obligación tiene que cumplirla sin estar iniciando procesos judiciales por todos lados, porque no solamente está este arbitraje, está la impugnación del Estado peruano como acreedor y una serie de medidas legislativas y administrativas que rechazamos.